Los veteranos de guerra militares que no aparecieron en los listados de la entrega de carnet para obtener beneficios que les corresponden están convocados desde el 11 de julio a la 3ª Brigada de Infantería en San Miguel para la 2ª fase de entrega de carnet. Entonces, viene San Antonio Almosco y Carolina, por San Miguel, y viene Merenguera, de Morazán, y viene Corinto y San Carlos. Se iniciará con los veteranos de guerra militares de San Miguel, Usulután y Morazán, sucesivamente los municipios de todo el oriente de El Salvador, con la esperanza de recibir beneficios que se les han negado y que les corresponden desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, informó Ángel Mauricio Rivas Funes.